Para que lo gocen en Guatemala y el mundo Lalo Chul y sus manzaneros Como no Originales Con el saludo para mi Santa Inés querido Antigua ¡Venga! El saludo muy especial para todo Tonicapán A mí para los embeños del pie de la parada ¡Ja, ja! ¡Ey! Para mi colonia el milagro ¡Oigame Armando! ¡Oigame Armando! Y la tierra del barrio La Cruz, papá Hasta pastores ¡El saludo! También, también, perfecto La tierra de mis amores ¡Chiquita! ¡Ey! 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 También el saludo muy especial para los amigos Los amigos que radican el gusto Qué bonito, qué bonito Manzanero ¿Qué me dice Rafa? La voz La voz Oye Yolandita, para ti el saludo muy especial ¡Vaya! 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 ¡Vaya!